Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos seguidores y amantes de Hyper Light Drifter. Otra vez, tío, no paras de palmar. ¿Cuántas llevo ya? Es horroroso esto. Es muy difícil, es muy difícil. Ah, pero este juego tiene el mejor botón del mundo. Mira, al de sentarse. Ah, a descansar. Estoy agotado. No, robotico, déjame, que me duelen los dedos. Déjame, estoy aquí, a mis cosas, déjame. Hyper Light Drifter. Apareceremos en un mundo desolado rodeado de cadáveres a la par que tosemos sangre. Algo malo nos ocurre, y es algo jodido, porque nuestra propia sangre intenta acabar con nosotros en forma de monstruo asqueroso. El objetivo de nuestro protagonista, al parecer, es alcanzar ese objeto brillante. Ese rombo de luz que simboliza una cura, la libertad, no lo sé. Pero nos lo impiden, y despertamos junto a una hoguera. Así se mueve Hyper Light Drifter, es todo así. Desde este pueblo central, donde conseguiremos mejoras para nuestro personaje, accederemos a cuatro zonas que explorar. Norte, sur, este y oeste. Cada una con su propio bioma y enemigos. Eso en la superficie. Después están los laberínticos pisos inferiores, pero vamos, que cuatro zonas y en cada zona un jefe final a abatir. Y suelen ser unos jefes finales bastante puñeteros. Puñeteros, por no decir, absolutos bastardos sedientos de tu sangre y de tu cordura. ¡Cojo! ¡Hostia! ¡La virgen! ¡La virgen! ¡Granada y botiquín! ¡Granada y botiquín! ¡BOTIQUÍN! Pero ahí está lo bonito de Hyper Light Drifter, o lo que a mí más me ha gustado. Los combates, ya sean contra simples enemigos o bosses finales, dependen de tu velocidad de reacción. De tu perfecto uso de las habilidades del prota. Por más difícil que sea un combate, siempre puedes superarlo. Y eso es una maravilla. Bueno, a ver, tampoco nos engañemos. Te quedarás atascado mil veces contra algún grupo de mamones, y muchas más contra un boss extremadamente depravado. En algún momento, esto es un secreto. He estado a punto de gritar de pura frustración. No es coña. Pero ver a tu protagonista morir y levantarse lentamente de nuevo antes de la batalla, tosiendo sangre dolorido y destrozado. Es lo que a mí me hacía hervir todo lo que tengo dentro y susurrar muy suave. Vais a caer todos, hijos de put... ¡Hombre, venid todas! ¡Venid las que queráis! ¡Y tengo huevos para esto y para más! ¡Se vive todo igual! ¡Hostia! Y me pasa el boss ya, ¿eh? Esto es odio puro. Esto es mi nuevo propósito en la vida, y por eso mi vida es tan triste. Para empezar, nuestro coleguita de la capa podrá pegar tres espadazos seguidos con X. Sí, podéis jugar con teclado, pero como siempre en este tipo de juegos yo prefiero el mando de la 360. Con la I veremos el hat, para saber cuánta vida y munición nos queda. También las granadas y botiquines de los que dispondremos y usaremos con LB y RB. Con la B cambiaremos de arma, ya que podemos tener hasta seis en el inventario, pero solo dos entre las que alternar en medio de un combate. Atiende, que esto es muy bonito. La munición se agota rápidamente, da igual el arma que uses. La única manera de recargar es pegar cuerpo a cuerpo, ya sea contra objetos o enemigos. En medio de una bronca, nadie te va a dar munición para que dispares de lejos como un cobarde. No, 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 no. Te obligan a repartir de cerca, arriesgando tu vida para recuperar esas preciadas balas que tan fuerte pueden salvarte el culo. Si esto no es lo más bonito y cabrón que habéis oído nunca, yo ya no sé qué hacer de vosotros. Y finalmente con A haremos el deslizamiento que tan importante es. Una especie de segada que nos servirá para esquivar ataques, salvarnos de suelos traicioneros o simplemente escapar cobardemente. Los controles son extremadamente sencillos, pero dominarlos, eso es otra historia ya. Es que dan vuelta los misiles. Es que es asqueroso este juego. Easy, easy... ¡No! ¡Hostia, caja! ¡Dispara! ¡No lo he matado! ¡No! ¡Hostia, para llevarme a la guerra de sniper, eh! ¡100% de fiar! En cada zona tendremos que encontrar cuatro bloques triangulares para formar un rombo y apretar este botón gigante. Pero ojo, que no solo hay cuatro triángulos por zona, hay ocho. Al conseguir más de los necesarios, podremos abrir algunas puertas que nos llevarán a nuevas zonas con recompensas, héroes caídos o simplemente alguna moneda perdida extremadamente necesaria luego llegó a esto. Incluso podremos encontrar capas y espadas de nuevos colores o cambiar el skin de este robotito que te acompaña y te ayuda a localizar secretos y activar puertas o ascensores dejando I apretado. Si queremos mejorar a nuestro protagonista, y queremos, necesitamos dinero. Y eso se consigue en estas cajas con símbolos amarillos. La mayoría están muy escondidas, tanto que acabaremos caminando pegados a todas las paredes por si resulta que hay un camino oculto. Y lo hay, hay un huevo de zonas secretas. Cada cuatro cajitas conseguiremos una moneda y poco a poco vamos acumulando dinero hasta poder gastarlo en el pueblo. Mejoras de espada, como poder cargar un ataque giratorio al más puro estilo Link. Mejoras de esquiva, como poder realizarla constantemente apretando A en el momento adecuado. Puedes mejorar tus armas para tener más munición o poder llevar más granadas encima. Que van de lujo que no veas con esa explosión tan amplia. Y por último, el boticario, donde poder comprar más huecos para llevar botiquines. Y los botiquines en algunos momentos encontrarás bastantes, y en otros encontrarás cero. Escúchame una cosa, tener que meterte en un boss sin ningún botiquín es esa gotita de sudor frío cayendo poco a poco por tu espalda hasta llegar a zonas oscuras y escondidas de tu propio cuerpo. ¡Me sobra vida para reventarte! ¡Quieto! Los botiquines son para los cobardes. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué has tirado? ¿Qué es eso? ¡Ajá! Me he equivocado. ¡He cometido un error! ¡Me corro! ¡He cometido un error! Cada enemigo que nos encontremos tendrá sus mecánicas de ataque, y tendremos que aprendérnoslas bien, ya que Hyper Light Drifter nos plantea combates donde no tener un segundo para coger aire. El primer combate que hagas contra un boss es una locura de hostias que no vas a ver venir. He leído algunos análisis de páginas importantes y se quejan de la dificultad, como algo que impide avanzar y lacra la experiencia. Bueno, pues oye, juega otra cosa tú. Hyper Light Drifter va muy en serio. Requiere mucha habilidad, y a veces no solo en los combates, sino también en algunas zonas secretas. Pide mucho de ti, te obliga a estar muy concentrado para esquivar todo lo que te tiran a la cara. ¡Pero si no te rindes, puedes con ello, maldita sea! Sí, 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 es duro. A veces querrás tirar el mando contra la pantalla, pero, coño, luego nos ponemos todos cachondos hablando del Dark Souls. El combate de Hyper Light Drifter es algo depurado hasta la locura mental. A veces no me salían cosas como esquivar cuando quería y pensaba, juega el macho, aquí está fallando algo. Sí, sí que falla algo yo, estaba fallando yo. El timing es exageradamente preciso y hay que avanzar e ir aprendiendo cómo se mueve. Igual no eres 100% efectivo de entrada, pero puedes llegar a ser una sombra que tus enemigos no verán venir. Cuando te enfrentes a una docena de enemigos todos distintos en una habitación cerrada minúscula y salgas victorioso de entre un grupo de cadáveres sin haber recibido un solo toque, Ahí, ahí es donde entenderás lo increíblemente bonito, veloz y encarnizado que es el combate de Hyper Light Drifter. Venga, aire, que voy con prisa, quieto, no, si no, ey, no, si no me vais a dar, no me, epa, no me vais a dar, no, ala, merendaos pa' casa. ¡Ay! Dios, qué cachondo me he puesto ahora. Mira, pues porque estoy jugando con pantalones, porque si no... Pero es que bonito es el resto también, gráficamente un pixel art colorido y mimado in extremis. Conoceremos la historia de cada zona hablando con ciertos personajes. Nada de texto, todo imágenes que nos darán cierta idea de qué ha ocurrido. Nos contarán momentos dolorosos, crímenes cometidos, escapatorias sin retorno, encontraremos gigantes muertos y congelados, cuerpos empalados en templos acuáticos. Sí, 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 el juego puede ser bonito, pero la vida de los habitantes quizá no tanto. Robots y golems destrozados por el paso del tiempo, zonas increíbles que cuentan su propia historia sin necesidad de soltar una sola frase, y te meten de lleno en un mundo maravilloso en decadencia absoluta. Todo en este juego narra algo. Te están explicando un mundo desolado de un universo perdido sin necesidad de obligarte a leer textos rimbombantes para entender un argumento. La historia es extremadamente abierta a interpretaciones, y siendo algo que fácilmente podría crear cierto rechazo, resulta que le sienta muy bien. En muchos juegos me da perecita mirarme todos los rincones. Aquí me volvía loco por saber más, por encontrar esa habitación perdida que me aportara algo extraño y maravilloso sobre esa zona destrozada. Ya si nos metemos con la banda sonora, que es de lo mejor que he escuchado yo en un juego, acompañando ahí y tensándote cuando debe, madre mía, es que esto es una gozada. Venga a los botecitos, venga, no me escupas más mierda, no me escupas más mierda, joder, qué asco. No sabía yo que en este juego uno de los bosses era tu madre, quita, joder. Diantres, qué dificultad. No sé si seguir o que le den morcilla. En menuda tesitura me hallo. Todo esto es, cuidado ahí, Hyper Light Drifter. Lo tenéis en estima $19.99 y los vale absolutamente. Quizá no es un juego especialmente largo, si es que eso os molesta. Unas 7 horas en mi caso, dejándome eso sí muchos secretos por el camino y desbloqueando New Game Plus al terminar. Pero es precioso. Es bonito y triste a partes iguales y es retante como pocos. Pide mucho, muchísimo de ti, pero te regala a cambio muchísimo más. Y esta frase super pedante suena muy bien, pero está vacía al mismo tiempo. Como vacía está esa hamburguesa en el plato, ahí toda sola, aburrida. Mira, le vas a extender un poquitín de mostacita por encima, poco que es muy fuerte, y a ponerle esta salsita de parmesano que acabo de hacer. Vas a coger este potecito de cebolla deshidratada y a ponerle un buen puñado encima. Y estas dos rodajas de tomate con aceitito y sal que vamos a poner al lado. Ahora tenemos un plato con color que está bueno y lleva salsa de queso. Que la salsa esta se la podrías poner a un trozo de madera, que estaría bueno igual. Y es todo para ti.